Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro video para el canal. Regreso con el juego Battle Arena Heroes Adventure, juego de acción estratégica para Android. El día de hoy vamos a participar en uno de los modos de juego que tenemos disponibles, específicamente en este que tenemos acá, que se llama Mazmorra. Bueno, de hecho ya hice un video anteriormente presentando este modo de juego, para jugadores nuevos básicamente. La idea del día de hoy es llegar hasta el piso 100, ya, porque hay una referencia de más o menos que nivel de poder se necesita para llegar a este piso. Ya, bueno, voy a hacer un breve resumen de que trata este modo específicamente. Este es una especie de torre, que aparece obviamente con distintas variantes, muchos de juegos de Android. Y tenemos que ir avanzando por piso, cada vez nos vamos a ir encontrando con rivales un poco más fuertes. Y por cada piso que vamos ganando conseguimos un premio, ya. También como dice acá, al llegar a ciertos niveles, cuando llegamos, en este caso, por ejemplo, al piso 70, al 80, al 90, nos da algunos premios extra. Ya, vamos a ir viendo algunos a medida que vayamos avanzando, algunos de los premios que va dando por batalla ganada. Yo actualmente estoy en el nivel 92. Otra cosa del modo de juego, que permite recolectar esta moneda. Y con esa moneda podemos comprar algunos artículos, principalmente de estos materiales, para subir el rango de los personajes. Y también, eh, eh, cuantums de héroes. En este caso, por ejemplo, esto se va refrescando. En este minuto sería de Ada, porque yo estoy en el nivel de arena 4 y esto va vinculado al nivel de arena. Si tuviera en el 5 me daría cuantum de héroes 5 y así, si tuviera en la arena 6 del 6, así sucesivamente. Ya, eso es como grande rasgo el modo de juego. Vamos entonces a ir entrando. Tenemos que ingresar a este portal y vamos a participar con este mismo equipo. Entramos entonces. Esto sería en mis rivales. Ah, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá es que te pide energía. He hablado en otros videos de la importancia de este recurso en este juego. Yo diría que es el más importante. Porque todo en el juego va dependiendo del nivel de la cuenta. Por ejemplo, para ir desbloqueando los capítulos de la campaña necesitamos ir avanzando en la cuenta. Y para avanzar en la cuenta vamos a necesitar energía. ¿Ya? Así que si ocupamos la energía acá no la vamos a poder ocupar en la campaña. Ahí hay que elegir más o menos qué prioridades estamos teniendo en determinado momento. Aunque ojo porque esta energía igualmente, tanto la que ocupamos en la campaña como la que ocupamos aquí, se traduce en puntos de cuenta igualmente. Por ejemplo, en este caso, si no me equivoco, ocuparía 15 de esta energía. Y esas 15 energías me darían 15 puntos para avanzar en el nivel de cuenta. Está lo mismo si ocupo en la campaña, donde dependiendo la etapa en la que esté, si ocupo 3 energías me da 3 puntos de cuenta. Si ocupo 12 energías me da 12 puntos de cuenta. Así que al fin y al cabo es lo mismo. Ya gastar la caos en la campaña es lo mismo básicamente. Al menos en lo que respecta a ir ganando puntos de cuenta. En fin, vamos entonces, vamos a encontrar este equipo, nivel 46, nivel en el piso 92. Acá una de las cosas que tenemos que considerar es que podemos utilizar todo el roster de personajes que tenemos. Este es mi roster, como ven tengo algunos personajes bastante mejorados. Nivel 70 los que tengo más altos, mi nivel de cuenta actual es 74. Algunos en el nivel 60 y de ahí ya todos los otros los tengo bajo. La verdad es que se hace muy difícil tener a todo el equipo en nivel alto. ¿Ya? Así que hay que priorizar alguno. Habría que estar metido prácticamente 12 horas diarias en el juego para llevarlo a todos parejos y en el nivel máximo de cuenta. Bueno, como ven tengo algunos héroes que son efectivamente de mi nivel de cuenta. Teniendo en cuenta que yo estoy, de mi nivel de arena perdón, teniendo en cuenta que yo estoy en la arena 4. La mayoría de mis héroes son 10 arenas, 1, 2, 3 y 4. Pero también tengo algunos héroes de niveles más altos por dos cosas. Primero porque todos los meses te va dando también el juego un héroe que es de nivel mayor generalmente a el nivel de cuenta. Por ejemplo, hay varios que he conseguido por esa vía. En este vez, por ejemplo, este mismo que está aquí, este. Bueno, en este caso no me va a entrar a la ficha del personaje, pero este que si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama. Este que tiene una capucha y una mascarilla amarilla. Tiene cierta semejanza a un personaje de Mortal Kombat. Este personaje lo regaló el juego por inicio de sesión, por conexiones diarias. En este mes. De hecho, este que tengo acá también lo conseguí así. Este como árbol viviente. Si no me equivoco, este que está acá, el Raymono. Son Goku también lo conseguí por esa vía. Así que hay varios que he conseguido. Mez a mes que va dando algún personaje de ese tipo. Este que está acá también, si no me equivoco, Zeus. Varios. Y los otros los he conseguido participando en misiones de alianza. Ya, por ejemplo, he conseguido algunos personajes bastante buenos. En algunos momentos he estado en algunas alianzas con un nivel que están metidas en liga importante. Platino y esas cosas. Diamante, platino. Y ahí he conseguido personajes como Medusa. Y algún otro que no he desarrollado todavía. Como por ejemplo, estos que están acá. Este elfo. Elfo oscuro creo que se llama. Esta Mei que está acá. Y esos principalmente. Son como los de arenas más altos que tengo. Pero estos dos no los he subido. Si subí ya a Medusa. Y eso. Básicamente eso. Una de las cosas a tener en cuenta acá es que, como les decía, todos los días tenemos todos los personajes disponibles para utilizar. Ya los que van cayendo ya no los podemos utilizar. Pero al finalizar las 24 horas se refresca al modo. Y ahí sí ya los vamos a tener a disposición. Vamos entrando entonces al piso para darle un poco más de dinamismo a esta cosa. Y bueno, ahí la verdad es que no estoy teniendo mayores problemas. Los personajes están en nivel 60 y tanto. Y nos llevamos la victoria. Como ven, gasté 15 de energía. Me da 15 puntos de cuenta y 75 monedas. Y al finalizar cada batalla tenemos la opción de abrir este cofre. Acá tenemos que elegir entre estas tres. Y podemos conseguir estos premios. Estas como fichas que sirven para mejorar la estadística de los personajes. Y también podríamos recuperar algo de energía de la que gastamos. Elegimos esta y justamente nos da energía. Vamos entonces por el nivel 94. A ver cómo no será. Podríamos hacer algún que otro cambio aquí. No me convendría poner a los 15 hacia abajo. Tendría que estar dentro de este rango solamente. Estamos entonces me parece que en el nivel 94. 93 o 94, no estoy seguro. Y ahí está a punto de finalizar. Los combates en este juego son bastante rápidos. Es decir, además que el nuevo juego es semi-automático. Es decir, podemos ocupar las habilidades especiales. Si es que lo determinamos así, también podemos dejar automático total para que la utilice el sistema. Y las habilidades básicas, sí o sí las va ocupando el sistema. Ahora entramos al piso 95. Cambia el escenario. Me gusta este escenario. Es como una especie de volcán. O cerca de un volcán. Los escenarios en general en este juego son estáticos. Pero están con mucho detalle. Me gusta todo el tema del colorido. Son bastante interesantes. Además, se mezclan muchos escenarios futuristas. Bastante bien desarrollados en términos de dibujo desde mi punto de vista. Aunque no tengan animación. No sé qué es lo que son exactamente estas botellitas. Ahí no estoy seguro para qué sirven esas botellitas. Son de esas gotas. Esas sí son. Nos sirven para mejorar los niveles de la torre en otro de los modos de juego. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Que permite ir construyendo una torre. Y con esa torre, en la medida que la vamos subiendo de nivel, nos va a ir dando la posibilidad de ir ocupando ciertas islas. Y ir obteniendo recursos extras. Seguimos entonces avanzando. Ahora estamos en esta especie de zona montañoso con roca. Nivel 47 y los rivales. Vemos que premio nos da ahora. Tenemos de esas fichas. Pasamos al nivel 92. Estamos también consiguiendo monedas para utilizar el Lashop del modo de juego. Como habíamos visto, nos da la posibilidad de comprar materiales para subir el rango de los personajes. Que a todo esto también depende de la cuenta. Por más que tengamos los materiales. Si no tenemos el nivel necesario del personaje individual. Y no nos va a permitir mejorar el rango de dicho personaje. Y ese rango individual igualmente va asociado al rango de la cuenta. Es decir, si yo estoy actualmente en nivel 74. Máximo puedo conseguirme subir el nivel hasta el nivel 74 a todas las personas individualmente. Acá dentro de los premios que están, me está dando la posibilidad de obtener dos cuantos. Ya. Ahora aquí entra a correr la suerte porque tenemos que elegir una. Y una de las tres no me va a dar cuantos. En principio podríamos decir, ah, como está el medio, elegir el cofre del medio. Pero generalmente no, o no necesariamente así. Vamos a elegir el primero a ver qué nos dan. No, me dio, y sí, acá justo se dio que el primero coincidió con el primero. Pero no siempre es así. Nivel 97. Ahora nos quedan tres niveles. A ver, vamos a ver qué premio nos da en el nivel 100. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a poner a este. La verdad es que no estoy teniendo mayores problemas en cualquier caso. Por el momento al menos. Ahí está entonces, finalizando la batalla. 75 monedas nuevamente de shock y 15 puntos de cuantos. A ver qué noto ahora. Energía. Como ven entonces, efectivamente no es que el primero vaya con el primero, el segundo con el segundo. Sino sería muy fácil pillarle el truco. En este caso, la primera de acá es vinculada a la caja del medio. Y no a la primera caja. Vamos al 98, porque, a ver. No. Todavía no me deja abrirlo. Pensé que como estaba brillando me iba a dejar abrirlo ya. Pero todavía voy a entrar al piso 98. En este caso, cambiamos el escenario. Tenemos esta como un bosque medio tétrico. Un poco tétrico me parece. Con algunos molinos ahí de viento. Como ambientado en una época de la Edad Media. Pero con un concepto tétrico detrás. Me parece que hay como un árbol en esta esquina. Que no se alcanza a apreciar bien en este caso. Sin las hojas. Es secreto. Pasamos entonces al nivel 98. Vamos a entrar ahora al 99. Ahí nueve. Más fichas de colores. Oh, me quedé sin energía. Wow. Qué mal momento para quedarme sin energía. A ver si puedo conseguir energía de alguna manera. Acá no voy a poder. Justo ahora me quedé sin energía. No me fijé. Claro, lo que pasa es que consume bastante energía. Porque cada batalla ganada te pide 15. Entonces ahí se complica el asunto. Creo que no tengo maneras de conseguir energía extra. Porque la energía además no se puede comprar. En ninguna tienda. Acá hay alguna. No hay ninguna que te dé tan poco energía. La única manera es. Vamos a tener que ir dejando el video hasta acá. Me parece. Acá no hay forma. Me voy a tener que dejarlo hasta acá. Bueno, la verdad es que. Estaba bastante cerca. Me faltaron dos pisos. La verdad es que en términos de. Opciones de conseguir. Llegar al nivel 100. No tenía mayores problemas. Estaba superando las batallas fáciles. Además los rivales. Estaban unos 20 niveles más abajo. Así que eso. Yo creo que teniendo un equipo un poco superior a los niveles que tenemos de rivales en un determinado piso. Por ejemplo. Los rivales que estaba teniendo estaban aproximadamente en el nivel 48. Yo diría que teniendo. Oh, miren esto. Justo. Que suerte. Esto se llama suerte. Justito. Me dio la energía. Recordar que el juego te va dando energía. Vamos a tomarle al tiro. Antes que no se nos vaya a perder. Porque. Que para tratar de completar el nivel 100 del modo juego. Que era la idea inicial. Cuando entramos en determinado momento. Por eso es muy bueno. Y me parece que lo mencioné. En los videos que hice sobre consejos o recomendaciones. Más bien para ir avanzando un poco más rápido en el juego. Mencione que la energía. Maneras de conseguir la energía. Y una de esas maneras es justamente tratar de ingresar varios veces en el día. De hecho identificar más o menos cuáles son los horarios en el que se suma el juego te da energía extra. Porque como les digo y como indiqué en aquel video. Y hace un momento en este mismo video. La energía es la base de todo este juego. Para ir avanzando en todos los aspectos. Ya. Bueno. Vamos entonces de vuelta a la mazmorra. Con esta energía extra tendría que llegar al nivel 100. Me queda este piso y el siguiente. Uff. Qué suerte. Qué suerte que tengo. Porque la verdad es que tampoco he calculado exactamente cuál es el horario en el que me da esa energía. Sé que entrando. Hay días que he traído todo. Como 4 o 5 veces. Y de esas 4 o 5 veces al juego. He podido conseguir en 2 o 3 energías extra. Pero no he tomado el dato de cuál es el horario exacto. Es una buena estrategia esa. Anotar y saber o conmemorizar cuándo es la hora. Para los jugadores que quieran obviamente. Completar el juego. Jugarse toda la campaña. Que como les digo. Exige avanzar mucho en el nivel de cuentas. O para los que quieran ser competitivos. Es muy importante que. Todo ese tipo de detalles. Los tengan en consideración. Y sepan cuándo son las horas en que te da energía. Etcétera. Y por fin llegamos al nivel 100. Ahora vamos a entrar al nivel 100. Y cuando lo supere. Debería poder abrir este cofre legendario. Me espero por lo menos algunos cuantos. En este caso van a ser de arena 4. Porque esa es la arena en la que estoy. Y algún otro material extra. Algunas gemas podrían venir bien también. Este escenario también me gusta. Me gusta mucho como el dibujo este. Y el concepto es como un mundo prehistórico. El que te presenta específicamente. Hay como un esqueleto de una criatura. De un dinosaurio. O algo parecido a un reptil gigante. De que seguramente. Existió o quizás no. Quizás es solamente una. Idea de una criatura fantástica. Que pudo existir en algún otro periodo. Ya un dragón que se yo que podría ser. Pero bastante interesante el concepto. Y bastante bien digamos. Desde mi punto de vista al menos. Apoyado en términos gráficos. Nos gustó el escenario también. Aquí llegamos al nivel 100. Y vamos a abrir el cofre. A ver que es lo que tenemos por acá. Quantum, quantum. Bueno bastante buenos. Quantum 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Porque este que está acá también es un quantum. Esto ya son el legendario. Mucho más difícil de conseguir. Estos no van asociados a la arena. Sino que hay que conseguirlos jugando mucho. En distintos modos de juego. Y o si no con dinero real. Esto me viene bastante bien. Porque justo ahora estamos en los días. En que se está desarrollando los eventos. De cazar quantum con los miembros de la alianza. Para ir sumando y aportando a la alianza. Recordando que también al finalizar. Te da quantum de algún héroe. Generalmente superior al nivel de arena individual. De cada jugador. Así que me viene bastante bien este cofre. Y bueno eso. Igualmente vamos a ir dejando el video hasta acá. Por lo menos logramos llegar al nivel 100. En algún minuto tuvimos la tuviven bien difícil. Tuvimos la suerte de que conseguimos las energías necesarias. Aquí me sale que en el nivel 200. Te está regalando al parecer. Fantasma este personaje. Que lo tengo. Armadura. Luego que te da el personaje. No sé si te indica que te va a dar el personaje. O te va a dar alguna apariencia del personaje. Me parece que cuando. Es el personaje incluyendo la apariencia. Y si no está el personaje. Obviamente incluye la obtención del mismo. Pero en el piso 200. Bueno vamos a ver si es que llego a ese nivel más adelante. Por ahora. Logramos alcanzar el piso 100. Que era la idea en este video. Vamos dejando el video hasta acá entonces. Y nada. Hasta la próxima. Que estén bien. Que estén bien.